Y así estamos en la mañana de hoy buscando una ballena, la ballena Mink, que está allí en Puerto Madero tratando de encauzarla para que encuentre su destino en el mar. Había mucha especulación y esperanza de que la madrugada puedan hacerlo, pero Ariel Magirena está allí en Puerto Madero. Sigue varada a esta hora la ballena. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, compañeros. Bueno, sí, está en esa misma situación. Lo que nos está a la vista durante la tarde de ayer sorprendió a quienes estaban paseando por Puerto Madero y se espera que con la salida del sol se realice un operativo como para ubicarla y encontrar el modo de llevarla a algún lugar del río que pueda finalmente darle destino junto con el resto del grupo con el que presuponen que estaba. Hay algunas especulaciones en relación con esta ballena. Podría tratarse de una cría que por eso había perdido la orientación, que en esta zona del puerto recibió algunas heridas porque se golpeó con algunos barcos también y que en estos momentos estaría sumergida. Así que nos quedamos esperando al momento en que se dé la oportunidad de hacer el operativo con personal especializado para que esta ballena deje de sufrir y vaya a su hábitat natural. Claro, eso es importante lo que vos decís, ¿no? Porque esto despierta indudablemente mucha ternura, simpatía, hay ya quienes le están buscando nombre, hay quien habla de la ballena Gaby, bueno, se van buscándole nombres, pero hay una situación, la ballena tiene que encontrar su cauce porque no tiene alimento, acá corre peligro. Sí, por cierto, y además está en una zona portuaria que es muy baja, muy playa, corre riesgos de producirse algunas heridas más. Ya te dije que se presume que tiene heridas que contrajo ella misma en esta situación de extravío. Así que lo que me parece es que podemos compartir algunos testimonios de quienes estuvieron en la tarde de ayer en momentos en que fue encontrada. ¿Qué te parece? Y justo empecé a caminar por acá y había, no sé, cinco personas mirando hacia el agua y digo, bueno, estarán viendo una tortuga. Seguí caminando, como siempre, y de repente vi que salió una cosa enorme, la ballena. Pensé que estaba alucinando, me pareció que sería una ballena o algo así, pero digo, no, no puede ser. Me quedé mirando, al rato volvió a salir y se empezó a llenar de gente, realmente increíble. Me sorprendí, la verdad que lo dije en el trabajo y una ballena, digo, dale, ¿de quién están hablando? Y bueno, agarré, crucé y nada, me da como cosita, pobre, porque está acá y no sé qué va a pasar. Realmente los vi desde la ventana de la oficina y vine a ver qué pasaba, en realidad, a ver si la podía ver. Nada, curiosidad, nada más que eso. Claro, se sorprendió, te da lástima. Y sí, me da pena, pobre. Es un animal que está perdido y en agua dulce no creo que sobreviva mucho. Bueno, escuchamos la preocupación de quienes estaban en la tarde de ayer paseando y se encontraron con esta sorpresa. Te cuento que aquí entre los móviles de todos los medios audiovisuales que estamos presentes, se están arrojando nombres para poder bautizar a esta ballena. No sé si a ustedes les interesa participar de esta puja. Bueno, cada uno tiene su elección y su preferencia. Pero me quiero quedar, y Lourdes, que estábamos conversándolo justamente cuando escuchábamos los testimonios, en este dato, si bien la ballena sale al exterior para respirar, está adaptada al agua salada y no al agua dulce, y su alimentación, su alimento, que es particularmente el krill, no se obtiene justamente en este tipo de agua. Ariel, durante estas primeras horas del día, ¿se la pudo ver? ¿Hay novedades? ¿Se sabe si la pudieron por lo menos encaminar hacia el destino? Porque estaba bien pegadita de alguna de las embarcaciones allí. Sí, en estos momentos está completamente oculta. Por lo menos nosotros no podemos verla. Probablemente el personal de Prefectura CEPA la tenga ubicada y esté preparado como para que lleguen los especialistas y la ayuden a salir de aquí. Porque efectivamente, como adelantábamos al principio, está en una situación que la hace sufrir. Bien, Ariel, vamos a seguir en contacto y esperando, ¿no? Que rápidamente pueda volver a su hábitat. Gracias, Ariel Allí desde Puerto Madero.